Llora Cholo, llora y sufre Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Por esa mujer Amigo, deja de beber, escucha mis palabras y así la olvidarás Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó Y se burlaba de ti cuantas veces quería y te besaba fingiéndote querer Y se burlaba de ti cuantas veces quería y te besaba fingiéndote querer Olvida al amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor Olvida al amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Amigo, deja de beber y escucha mis palabras y así la olvidarás Para que sufras Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó Y se burlaba de ti cuantas veces quería y te besaba fingiéndote querer Y se burlaba de ti cuantas veces quería Olvida al amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor Olvida al amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor Sufre, chino Sufre, chino Pica, chelo, pica Si tú supieras cómo sufro Si tú supieras cómo lloro Al no encontrarte junto a mi lado, prenda mía Al no encontrarte junto a mi lado, prenda mía Desde el día que te fuiste, mis ojos llorando están Desde el día que te fuiste, mis ojos llorando están Sufriendo estoy, solo y triste ¿Dónde me dejaste? Allí te esperaré Si te alejaste, fue obra del destino Pero te quiero y sé que volverás A alegrar mi triste vida, que la llevo ya perdida Por culpa del destino que tan mala y me pegó Para ti, timo, para que sufras Bien lo sabía que tu amor era mentira, que tus besos eran falsos Y llenos de hipocresía ¿Cómo has engañado a un cariño que era tan puro y sincero? Que siempre te brindó Que siempre te brindó una pasión Con la alegría de su corazón No quiero verte más, vete de mi lado Porque eres mala sombra en mi vida Estoy seguro que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Estoy seguro que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Un engaño más El árbol de mi casa está muy triste Porque se ausentaron, ya la sabes Volaron todas las palomas Volaron todas de su nido Dejándome entristecido, pobre ahí de mí Pero algún día las veré Volando errante por el mundo Y en un segundo la que es mía Cogeré Tú representas las olas Y yo las playas del mar Vienes a mí y me acaricias Me das un beso y te vas Me das un beso y te vas Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Que no es delito en el hombre Ay, llorar por una mujer Por no quererte olvidar Me está matando el dolor Aunque mi cara sonríe Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Por ti he perdido a mis padres Por ti la gloria perdí Ahora me vengo a quedar Sin padre y sin gloria y sin ti Sin padre y sin gloria y sin ti Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Que no es delito en el hombre Ay, llorar por una mujer Llorar por una mujer Clavé el marchito del ensueño Que me dejó en la partida Que me dejó en la partida Que nunca en la vida la podré cerrar Dile que ha abierto una herida Que nunca en la vida la podré cerrar El que fue mi ilusión Hoy me abandono en la senda Destrozando el noble ensueño El que fue mi ilusión Hoy sediento de placeres Con otros quereres olvidas mi amor Hoy sediento de placeres Con otros quereres olvidas mi amor Así Víctor Lara Nunca creí que fueras tan canalla Nunca pensé que me pagaras tan mal Hoy me arrepiento de haberte querido Con amor tierno, con tanta bondad Hoy me arrepiento de haberte querido Con amor tierno, con tanta bondad A veces busco en el licor el olvido O en otro amor que pueda hacerme olvidar Pero estas penas hondas de amor y desengaño Como las hierbas malas son duras de arrancar Por eso es que no me arrepiento de haberte querido Por eso es que te digo en mi canto que mi pera Te odio por canalla Te odio por canalla Como antes te adoré Nunca creí que fueras tan canalla Hoy me arrepiento de haberte querido A veces busco en el licor el olvido O en otro amor que pueda hacerme olvidar Pero estas penas hondas de amor y desengaño Como las hierbas malas son duras de arrancar Por eso es que te digo en mi canto que mi pera Te odio por canalla Como antes te adoré Por eso es que te digo en mi canto que mi pera Te odio por canalla Como antes te adoré Como antes te adoré Como antes te adoré Como antes te adoré Gracias.